En Colombia, los alimentos desperdiciados pueden llegar a 9.76 millones de toneladas al año. Esta gran problemática se puede mitigar con tecnología. Un ejemplo de estos es EatCloud, que gestiona estos desperdicios. Pero, ¿quién más que Juan David Correa, director de tecnología, que nos cuente? Bienvenido, Juan David. Mafe, muchas gracias. EatCloud es una plataforma que le ayuda a la industria de alimentos a anunciar todos aquellos alimentos que están en riesgo a desperdiciarse. Los ponen en nuestro sistema. Y nosotros, a través de rutinas de inteligencia artificial, encontramos una organización idónea como Banco de Alimentos Fundaciones, que con estos alimentos atienden a población vulnerable que, desafortunadamente, nuestro país padece de hambre. Es un ecosistema cuidadosamente curado en el sentido que garantizamos que las personas que recogen estos alimentos lo van a entregar efectivamente a personas con vulnerabilidad alimentaria. ¿Cómo se vincula un generador de desperdicios a esa cadena de recuperación? Es muy sencillo. Simplemente entran a eatcloud.com. Ahí van a la sección de donantes y le dan clic al botón registrarse. En ese botón les vamos a empezar a solicitar una serie de información que es importante tenerla previa para poder caracterizar a ese donante y tener mucha información que hace que el proceso de donación sea un proceso muy ágil. Vamos a preguntar información sobre la empresa, los tamaños, los empleados, etc. Y también vamos a preguntar información sobre los puntos de donación, aquellos lugares en donde se genera el desperdicio, los mapeamos, los tenemos georreferenciados. Y esto ayuda a que a la hora de hacer una donación tengamos mucha información que permita la mejor gestión de la donación. Bueno, Juan David, ustedes generan datos con esta recuperación de alimentos. Cuéntenos un poquito de eso y qué estadísticas ha arrojado. Nosotros a la fecha hemos ayudado a distribuir alrededor de 75 millones de platos de alimentos y esto representa un ahorro de aproximadamente 20 mil toneladas de CO2 y a la industria le estamos ahorrando aproximadamente 30 millones de dólares porque tomaron la sabia decisión de en vez de votar, donar. Cuando uno vota incurre en gastos logísticos, en gastos de almacenamiento, en gastos de transporte y también desperdicia un posible certificado de donación que tiene efectos tributarios. Nosotros contabilizamos todo eso y por eso podemos decirle a la industria cuánto ahorran a partir de cada una de las donaciones que hace. Juan, contémosle a los televidentes qué tipo de empresas se han vinculado a esta iniciativa. Mira, nosotros tenemos todo tipo de empresas, desde por ejemplo los grandes retailers del país. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de organización, tenemos la capacidad de atender desde pequeños hasta grandes y la invitación es a que se sumen, a que se conecten, porque definitivamente todos tenemos que aportar en la solución de estos dos grandes problemas, pérdidas de desperdicio de alimentos y el hambre. Son cosas que no nos pueden dejar lugar a la indiferencia y tenemos que actuar. Y una manera de actuar es conectándose ahí. Con tecnología de vanguardia, esta iniciativa le está calmando el hambre a muchas personas en nuestro país. Tratemos de que esa comida no se dañe en nuestra casa. Y como dicen nuestras mamás, si usted no lo quiere, hay otra persona que sí tiene hambre. Ojo pues, porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias!